¿Qué siente usted estar hoy día junto a su hijo, que es una gran estrella de la televisión? Mucho orgullo, señor. Necesito tener el corazón más grande para que quepa tanto de eso. Bueno, yo estoy muy contento de que usted esté hoy día con nosotros, pero las frases de Aurelio Casillas son suyas. Vaya diciéndome algunas frases que se dicen por allá. La frase esa de se monte en la vaca y le chifla al toro. ¿Se monte en la vaca? Y le chifla al toro. Y le chifla al toro, sí. A ver, otra que sabes tú, Rafael. Arre. Arre viene de arrear, ¿no, papá? Sí. Y arrear vacas. Arre, arre, arre. Hay muchas frases y la verdad, todo esto que estoy haciendo con el personaje de Aurelio Casillas, pues es un homenaje que le estoy haciendo a mi papá. Más que una apología al narcotráfico, es un homenaje a todo lo que he visto, todo lo que he aprendido de mi papá. Y hacerlos reír, verle una sonrisa en la cara a mis papás, es invaluable. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero mire, tu papá tuvo una operación a corazón abierto. Así es. Con cuatro iPads. ¿Y tú estuviste ahí? Todo el tiempo. Con tu mamá todos los días al lado de él. Exactamente. Así es. Así es. Pero además, ¿viste el momento que le rompen el pecho, entras a la operación? Sí, así es. Y ahí es cuando me di cuenta que la vida es muy frágil. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues sentí que se me caía todo el mundo. ¿Qué te dijo tu papá cuando despertó? Preguntó por mi mamá. Bueno. Y luego cuando la vio, ¿qué le dijiste? ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Tenía tres meses que no te miraba. ¿Con quién andabas? No, le dice, le dice, ¿andabas con el otro o no? ¿Y el vato? ¿Y el vato? ¿Dónde está? Bueno, desde Tecate, tu hermana mayor Lucero, tu tía Rosa y tu sobrina Sofía. Primero que nada, felicitaciones por el estreno de su programa. Estoy muy contenta que mi hermano Rafa y mi papá estén con usted. Rafa, como hermana mayor, ¿qué te puedo decir? Que eres nuestro orgullo. Saliste de nuestra casa con muchos sueños. Picaste piedra, pero nunca te diste por vencido. Estoy muy orgullosa de ti. No solo por lo exitoso, talentoso y guapo que estás, sino por el magnífico hijo y maravillosa persona que eres. Felicidades, mi hijo, y muchos éxitos. Soy la sobrina preferida de mi tío Rafa. Tío, te extraño mucho y espero que vengas pronto. Extraño que nos des abrazos y que nos des besos. Te quiero mucho, mucho, mucho y mucha suerte. Besos. Eso, Rafael, te tocó. Pues sí, claro. ¿Por qué? Pues porque los hechos de menos, los extraño mucho y es mi familia. Qué bonito, qué bonito que tu familia se exprese así de ti. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias por esto. No me lo esperaba y... Para mí la familia significa todo. Todo esto que estoy haciendo lo hago por mi familia.